¡Eso! Aquí nos encontramos ahora en Buscabes, señores. Ustedes saben que antes de los diablos salir, antes de salir, tienen que sellar la vejiga. Y aquí me encuentro en Buscabes, vean cómo están la mayoría de los integrantes del grupo que vinieron a sellar su vejiga desde temprano. Vamos a conversar uno con los organizadores que están aquí en el sellado, si se me acercan un poquito para acá, que esto es gracias a... Tienes de estilo, joven, que lo hace posible. Amado joven, mi regidor, tu regidor. ¿Desde qué hora están sellando la vejiga? Desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. El diablo que no tenga la vejiga sellada para hoy, ¿qué pasa ahorita? Se va a ver una revisión, lo que le llamamos peaje, vejiga que encontremos alterada. Después que ya esté sellada, se le quita al diablo y una sanción al grupo. Señores, oiga, usted que invirtió su dinero el año entero para sacar su disfraz bien bonito. Y usted no tiene la vejiga sellada. Y ese hombre ahorita viene a hacer clic, clac, y no va a dar vejiga por ningún lado, no hay más nada. Ya ustedes saben, ¿hasta qué hora estamos aquí hoy? Hasta las 4 de la tarde. Luego vamos al área del carnaval a seguir revisando vejiga. Ya ustedes saben, denle para casa, ya hay su vejiga desde temprano, antes del carnaval, con Don Chucho y Randy. Gracias, Amado Gómez. Y tiende estilo joven. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.